bueno buenas tardes muchachos acá estamos en el pejerrey club en estos momentos siendo dos y pico la tarde el día viernes pescado nada casi prácticamente el agua espectacular muy linda agua limpia y todo recién tuve un piquete de la mañana hasta ahora bueno acaba de pasar mochila y se fueron para allá para la 10 y no sé la pesca está muy mala pero qué es lo que pasa si vos te quedas de esta hora hasta las 10 y las 11 de la noche pesca bastante pescado y a la madrugada ayer una persona se llevó 7 kilos de pescado todo pejerrey muy lindo pescado pero bueno el agua está espectacular así que si quieren venir por el club vengan la van a pasar bomba pero les recomiendo la noche bueno yo hasta ahora vengo zapatero y